El nuevo mapa de Cry ha llegado a Call of Duty Mobile Battle Royale estando tan abandonado por fin se actualiza con un nuevo mapa ¿Será bueno? ¿Será malo? Hoy lo vamos a comprobar Y es que muchachos ya estamos aquí justamente en el Call of Duty Mobile Y si nos vamos a la parte de Battle Royale nos encontramos en la parte de selección con lo que es Battle Royale Cry Completa las misiones y experimenta las operaciones ultra secretas Todos los soldados obtienen una reaparición gratis Es un mapa que según nos dice el propio juego una partida puede durar entre 5 a 10 minutos Por lo cual hoy está bastante interesante Y nos puede dar una idea de que a lo mejor el mapa es más pequeño Tiene un límite de 40 jugadores habrá que ver si esos 40 son jugadores reales Estaría genial que así fuera y por lo menos a mí me obliga a jugar en cuartetos Puedo jugarlo tanto en tercera como en primera persona Lo voy a poner en primera persona porque así me gusta más Vale gente y ya estamos aquí en el mapa de Cry ¿Qué ilusión tenía? Sobre todo para lo muerto que estaba el... Sobre todo para lo muerto que estaba el Battle Royale en el Call of Duty Mobile Pues mira un nuevo mapa viene siempre bastante bien ¿Qué es esto? ¿Las favelas? ¿Qué es esto? ¿Latinoamérica o cómo va la cosa? Oye si mis sospechas son correctas El mapa es más chiquito A lo mejor el mapa es más grande de lo que parece Y en próximas temporadas pues van a ir desbloqueando zonas distintas nuevas ¿Sabes? Puede ser es a lo mejor una técnica de Activision pues para darle más contenido a lo largo del tiempo Y bueno ¿Dónde caemos? Sanatorio, Pueblo, Industrial Yo soy el líder, no yo estoy siguiendo al compañero Deak Caemos por aquí una ermita, justamente tengo una Vector Tenemos una Vector y una PKM Así que en ese aspecto bien mejora de habilidad Lo cual me viene bastante genial, creo que me voy a quedar con la PKM Ostras no me acordaba esta cacho skin de la PKM que tenía Madre mía que maravilla es para que escucho disparos Creo que me voy a quedar con la Holger mejor, me gusta más la Holger ¿Dónde? Por ejemplo aquí caerá armamento Eso es lo que no sé Pero bueno, vamos a tener cuidado Y vale, de primeras pues mira, muy interesante Se están pegando justamente por acá Vamos a buscar pelea, ¿no? Typhoon nunca dice que no a un enfrentamiento Acaban de matar ya al que estaba pegándose acá Vale, perfecto Iniciamos matando en el mapa de Cry así que me sirve Necesito ese cargador rápido pero urgent Un mirita Espérate, esta mirita no es que sea mi favorita Pero por lo menos es una mira, ¿eh? Están justamente aquí arriba, ¿eh? Se están pegando Joder hermano ¿Puedes parar el full auto, amigo? Joder, el full auto, no me han dicho ¿Quién dispara? Era el pana, tío O estaba buggeado O cómo va la cosa, ¿eh? Pero hermano El full auto que se hizo el pana este Increíble, ¿eh? Uh, ¿es araña? What the fuck Vale, recarga El auto pana me está viendo, ¿eh? ¿Qué te haces tú robando? Mi kill, mi querido amigo, ¿eh? Uh, larguito alcance Siempre, siempre un largo alcance Es lo mejor que puedes escoger Para lo que es el El barrel royal Y bueno, tengo por suerte Un compañero que se mantiene conmigo Venga, perfecto Eliminamos a ese Y oye, pues Mira, un mapa Bastante Cuidado Madre mía, tío Calma, calma, calma Me meto Yes, hello A ver, de primera es el mapa de crime Pues me está gustando, ¿no? O sea, mapa chiquito Mapa que se ve bastante conflictivo Era de carga rápida Todavía más rápida Así que nos viene genial Y creo que me va a quedar con la holger, ¿eh? De momento, pues Me está rindiendo bastante bien Uh, ese tiempito de apuntado rápido Me viene, vamos Me voy a quedar con la cordita mejor En vez de la fennec Mira, tenemos Drops aéreos Por lo cual nos viene bastante genial Vamos a tratar de pillarnos uno Y cambiar, pues El arma Porque la holger A pesar de que nos está rindiendo Bastante bien Para eliminar enemigos Pues Mira, una Una armita Personalizada Nunca está de más La cuestión es que, pues Voy a hacer algo Que no recomiendo En los consejos que doy Para ganar más en Battle Royale Que es Separarse de tu escuadra Y ir un poco a lo loco Pero bueno Como this is youtube Me toca, pues Para darle Un poquito de Pues Vidilla, ¿no? O sea De salsita Al gameplay, eh De todos modos Por lo que veo En mi equipo Malo no es O sea Mi equipo está pegando fuera Gallinas Vale Se están pegando por acá, eh Vamos a ver si podemos arruinarles O fastidiarles un poquito La fiesta Sí Era este pana Uh, ¿qué es esto? Mira este lugar Muy curioso, eh O sea Quedan dos equipos ya, eh Tenemos nueve kills De momento La pregunta es Por ejemplo Si gana una partida Aquí en el mapa de Cry Me contará O me subirá rango Para lo que es El modo Battle Royale ¿Sabes? Para las recomendaciones De Battle Royale No lo sabemos Hello Vale, buenísima Ahora sí Ganamos la partida Oye Bastante rápido, eh Bastante easy Bastante genial La verdad Me ha gustado, eh Yo digo que Vamos a jugar otra rápidamente Ya que no No duran mucho Estas partidas Vamos a comprobar Como digo Si me ayuda a subir De nivel Sí Me ayuda a subir de nivel Por lo cual Me sirve Ya saben que Quiero tener la La skin de De gran maestro Que nos otorgan en Battle Royale Por lo cual Nos viene bastante genial Por lo cual Venga Vamos a darle otra rápidamente Vamos a ver que tal Hello Sorry my bro Eso te lo tengo que explicar Me voy a quedar con esa MX9 Con tu permiso Y vamos a Apoyar un poquito A los compañeros, eh Que están como que en problemas Me gusta mucho esta Especie de camino Por así decirlo ¿Se podrá uno ir en ese trencito? A lo mejor Venga, muerto Tú te vas para tu casa El compañero ya también Se está encargando Voy a volverme a quedar con la Con la gordita O me quedo con la ROS Creo que me voy a quedar con la Con la ROS, eh Me conviene un poquito más Mira esto acá Venga, ese está muerto Vamos, no me lo remates No me lo remates Me lo remató el hijo de su madre Venga, muerto ese también, eh Pues sí, no Aunque he de decir De momento Que he hecho en falta Un poquito más de humanos, eh O sea La verdad es que No me he encontrado Yo muchos humanos En esta En estas dos partidas Por lo cual, pues Es algo que de momento No me gusta del todo O a lo mejor También puede ser Que me han tocado humanos Muy malos, ¿no? O sea También puede ser una opción Mira la Mi querida Holger Vamos a A pillarnosla de nuevo Y mira Tengo un largo alcance Que me va a servir Bastante Cuidado arriba Ese bro Ese bro Ese bro Está a las mismas ¿O yo? Tranqui, compi Venga, muerto el pesado Vale, por fin Encontramos un imono, eh Vale, perfecto Dos muertos, eh Probablemente Su escuadra Está aquí arriba No, pero madre mía El tipo tenía dorado, eh Así que ¿Qué será lo dorado del compa? Uh Para estas encima Es un cargador rápido Me viene mejor, eh A ver Y lo que digo, ¿no? O sea El mapa está bastante bien Pero sí Me gustaría Un poquito más De humanos Creo que sería un plus, eh Un poquito más de humanos Pero bueno Es lo que hay A veces no se puede pedir De todo en esta vida Y no veo a la gente, eh ¿Esto qué es? Por cierto Veo un contrato aquí Ver Según entiendo Creo que me están buscando a mí, ¿no? Los enemigos Ven donde estoy yo Y yo tengo que sobrevivir, ¿no? Pues que vengan, ¿no? Pero bueno 30 segunditos Y lo tenemos, eh Abre la entrada De la zona De no sé qué Me voy para allá A ver Vamos a intentar abrir Esa entrada Por así decirlo Subimos Estamos aquí Y hackear Vale, en teoría hackeamos Tenemos animación y todo, eh Pam, pam, pam Incorrecto Pam, pam, pam Buu, buenísima Vale, entonces somos libres De explorar la La cosa esta, ¿no? A ver Si me hago aquí Se abre esto Uh, uh, uh Vale, y me dan un loot Hipertocho, ¿no? La cuestión es que quedan 8 jugadores No sé si me va a dar tiempo Vale, vale Nos metemos A ver, a ver, a ver Pero bueno, ¿y esta bajada, hermano? ¿Algún loot interesante o algo? Está justamente arriba mío, ¿no? Hay muchas cosas acá, pero Pues no sé La verdad Bueno ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? Las misiones de la campaña Del Call of Duty ¿Moder Warfare 3 o cómo va la cosa? Supongo que tengo que despejar acá Aguántenme, compañeros Que quiero hacer esto A ver, abrir puerta Tengo yo la tarjetita ¿Me sirve? Vale, abrimos esto Ok Hello Vale, perdonen, perdonen Bueno, bueno, bueno Espérate, espérate, espérate Tengo una holger, eh O sea, este está más muerto, hermano Este está más muerto Tengo una holger Ok, caja fuerte Boa, tío 7 ¡No! No, no, no pude agarrar nada Pero bueno Vale, vale O sea, son cositas que se pueden ir haciendo A lo mejor ya detrás de cámara puedo completarlo Pero oye, bastante curioso, eh Tiene cositas interesantes el mapa de Cry Así que, pues nada, gente Nuevamente subimos de nivel Bueno, nos dan buena cantidad de XP Para subir de rango Por lo cual creo que de ahora en adelante Voy a jugar Battle Royale en el mapa de Cry Por lo que bueno Eso sería todo Me encantaría saber ahora sus opiniones En los comentarios ¿Qué les ha parecido este nuevo mapa de Battle Royale? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!